Saluditos a la distancia de Gaspar en Bloch, súper caliente y firma, con orgullo lo presento, gracias al payaso que me lo regaló y yo lo mandé a poner los emblemas, Recuerdos de El Salvador, bonita playa, bonito ambiente, agua, helada, súper sabrosa, clima caliente afuera, así que me voy con mis asistentes y vamos a ir enviando más en vivo, gracias por apoyar nuestro canal, gracias por suscribir, gracias por darle like, a los que hacen mis videos, apoyemos el video, apoyemos a todos los youtuberos, que todos lo merecemos, un poquito de cada uno, así que saluditos en el instante desde Playa Santa Mónica, ya fue en Bloch. Gracias por ver el video.